qué tal chicos sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística es un gusto nuevamente estar por acá y poder compartir lo que es la continuidad verdad de lo que es nuestro tema que estamos trabajando lo cual ustedes recuerdan lo venimos viendo en lo que es en la hoja número 15 que el título es más que todo el canto y la danza como un juego la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre lo que era el canto cómo nos ayudan cómo jugamos dentro del canto y todos los beneficios que nos da el canto principalmente esto más que todo es lo que nosotros hemos venido viendo chicos es algo muy bonito verdad es algo de aquello que nosotros podemos decir que nosotros podemos escuchar más que todo que como es que a través más que todo de una melodía una canción una letra nosotros podíamos jugar verdad ahora nuestro tema o la segunda parte de lo que nuestro tema es la lanza como un juego ahora porque si se dan cuenta aquí hay una pregunta dice que es bailar dice rápidamente aquí dentro lo que es nuestro folleto que es bailar pero aquí nos dice dentro de ello bailar es moverse con ritmo ante la música el baile es un buen recurso no sólo para jugar y divertirse con los niños sino también para estimular su desarrollo físico y emocional imagínense cuántas cosas nosotros podemos hacer dentro de lo que es más que todo el baile o sea la danza más que todo porque si nosotros miramos varios puntos de vista dentro de lo que sea yo chicos vamos a notar más que todo que el como dicen muchos ya en cien sí que la que es la danza nosotros lo utilizamos como un juego la utilizamos una herramienta pero nosotros lo utilizamos incluso para lo que son diferentes roles que podemos hacer en nuestra vida diaria porque si ustedes dan cuenta nuestro cuerpo no puede estar lleno no puede estar congelados no podemos verlo porque porque nuestro cuerpo está acostumbrado a estar tanto estar en movimiento más que todo de un lado a otro en ese punto está acostumbrado lo que es nuestro cuerpo a hacer movimientos en a dar a dar a dar a dar en hacer más que todo diferentes tipos de pasos diferentes tipos de movimientos diferentes diferentes expresiones corporales nuestro cuerpo está acostumbrado a dar y a conocer todo ello porque nos dice dentro del folleto desde muy temprana edad es normal observar a los bebés cuando escuchan una música reacción espontáneamente haciendo pequeños movimientos con su cuerpo para el deleite de los padres según investigadores del departamento de psicología de la universidad de Nueva York que es en estados reino unido nos dice también los bebés ya nacen con una tendencia nata a moverse con ritmo como respuesta a la música muchas veces con nosotros vamos caminando en la calle o vamos en carro en un viaje sucesivamente a veces escuchamos una canción ¿qué hacemos? ahí vamos como que moviendo la cabeza ahí estamos los bares escuchando estamos más que todo llegando a lo que es sentir el ritmo y ese ritmo hace que nosotros hagamos movimientos ese ritmo hace que nosotros movamos lo que es el cuerpo como que si estuvieras en educación física ¿se acuerdan? entonces dicen manos arriba estamos arriba manos abajo manos de un lado manos al otro sin que nosotros nos demos cuenta chicos nosotros ya estamos pasando dentro de lo que es o más que todavía estamos llegando pasando unos pasos a lo que es ya a lo que es la música pero principalmente a lo que es el ritmo y nuestro cuerpo está acostumbrado a estar haciendo ritmo ¿por qué? porque más que todo nuestro cuerpo va a ser un instrumento del movimiento más que todo si ustedes se dan cuenta cuando uno juega cuando nosotros jugamos principalmente es algo que uno está de un lado a otro y es algo increíble chicos que muchas veces podemos estar normales pero en el momento deseado ya estamos como que de un lado a otro moviéndonos yendo de un lado viendo a otro lado ya estamos haciendo muchos movimientos y eso es más que todo la danza ¿verdad? ¿por qué? porque sin darnos cuenta estamos llevando la danza a un tema profesional pero sobre todo estamos llevando la danza a lo que es a un juego y eso es lo importante de todo ello ¿por qué? porque más que todo cuando nosotros jugamos dentro de lo que es la danza nosotros podemos llegar a notar muchos temas o muchas partes muy importantes dentro de todo ello en algunas ocasiones lo que es la danza llegan y se utiliza más que todo al momento más que todo de una de expresar más que todo todo lo que nosotros sentimos atrás de movimientos es como que si nosotros estuvieramos hablando de los mimos ¿se dan cuenta? los mimos rápidamente no hablan pero ¿cómo se comunican ellos? a través de movimientos cuando así ¿qué tal da uno con que estuviera jugando este juego que se llama mímica que se llama este juego ¿verdad? de Gunstein pero similares dentro de la danza chicos ¿por qué? porque a través de lo que son los movimientos nosotros jugamos nosotros nos expresamos más que todo y dentro de esas expresiones nosotros muchas veces jugamos nosotros muchas veces imagínense solo con llegar a digamos a correr y hacer otras cosas estamos haciendo física ¿verdad? imagínense transformar eso y pasarlo dentro de otra cosa lo podemos llevar a lo que es a la danza y eso es lo importante dentro de lo que es este ámbito ¿verdad? que como es que a través de un arte como lo que es la danza en este caso yo lo puedo llevar a utilizar en otras cosas yo lo puedo llevar a realizar en otras cosas pero sobre todo yo puedo llevar a realizar lo que es la danza a un término en donde yo lo voy a ver más que todo como un juego eso es más que todo yo voy a ver todo esto a través de un juego y eso es lo más importante dentro de todo esto ¿verdad? veamos que dentro de lo que es entonces la danza no solamente va a ser un arte no solamente es una disciplina sino que especialmente es un juego en el que yo voy a poder jugar y voy a poder divertir en lo que yo esté realizando y media vez lo sea feliz con lo que esté realizando se van a dar cuenta ustedes chicos que yo voy a poder aprender a través de mis movimientos pero aparte de aprender a través de mis movimientos yo voy a poder jugar dentro de ello que eso es lo más importante ¿verdad? entonces chicos en conclusión veámonos que todo que la danza es un juego y que aparte que yo puedo utilizar la danza como un juego yo me puedo divertir a través de todo ello a través de lo que son mis movimientos ¿por qué? porque voy a expresar mis emociones voy a expresar muchas otras cosas a través de lo que es el arte de la danza que se compone a través de los movimientos entonces chicos si ustedes pueden ver su cronograma de tareas aquí tenemos lo que es nuestra tarea ¿verdad? como si ustedes recuerdan ya hoy es la fecha de lo que está más que todo lo que está en nuestra canción ¿verdad? que ya es 20 recuerden que nuestra canción está para el lunes 20 o sea que es hoy en la canción guatemalteca que las casitas de San Marcos pero de hoy tenemos ya lo que es nuestra última tarea ¿verdad? dentro de nuestro cronograma si ustedes pueden ver nos dice tareas a realizar número 3 el canto y la danza como un juego y nos dice pintar y nos dice en la hoja de trabajo número 15 o sea donde está esto del folleto pintar el dibujo de las personas bailando que se presenta entonces van a pintar bien bonito lo que es este dibujo ¿verdad chicos? que nosotros podemos ver aquí de estas dos personas que están bailando esa es nuestra última tarea de este bloque tratemos de pintarlo bien bonito recuerden que pintarlo de los colores que ustedes sean pero sobre todo esta es nuestra última tarea recuerden que alguna duda alguna pregunta no tengan pena en escribir y yo con mucho gusto estaré respondiéndoles dudas preguntas sobre lo que es nuestro tema sin más que decir chicos que yo siento menos bendiga y nosotros nos miramos ya en la próxima semana en lo que es ya nuestro último tema de lo que es la canción popular ya para ir llegando a lo que es la evaluación que es la canción ¿verdad? un fuerte abrazo chicos y nos miramos hasta la próxima bendiciones gracias